Bienvenidos una vez más a causa y efecto esta producción que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión le transmitimos semana con semana abordando una serie de temas que se presentan en la agenda nacional y por supuesto en lo que ocurre en el estado de Morelos. Yo soy Guillermo Correa y le invitamos a que nos acompañe desde la perspectiva periodística de lo que se hace en análisis de comunicación. Nosotros compartimos nuestros comentarios, opiniones, reflexiones. Irene Licona, ¿cómo te va? Bien, gracias. Leonardo Valadez, gusto saludarte de nueva cuenta y por supuesto a todos ustedes. Bueno, pues seguimos con los temas derivados de lo sucedido el primero de julio. Hay quienes dijeran, todavía son los temas que están acaparando. Le decíamos la agenda, decisiones que ya ha comenzado a tomar el presidente, virtual presidente de nuestro país. Decisiones que aún todavía hay interrogantes de cómo se estarán concretando. Pero en esta ocasión, Leonardo, Irene, Irene, Leonardo, quisiera que nos compartieran sus puntos de vista de qué pasa con los de enfrente. Los, pues sí, son grandes perdedores. No podemos colocarlos de otra manera. El Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional y por supuesto el Partido de la Revolución Democrática. Partidos que incluso llegó a hablar en un momento, en el caso del PRD, que hasta pudiera perder el registro por no alcanzar el porcentaje considerable. Pero si nos referimos a los otros dos, creo que todavía están en la lona o están buscando la esquina todavía y entender qué es lo que sucedió. Disminuidos considerablemente en las cámaras, ya no se diga en los estados, ¿no? Sino en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Dónde se encuentran estos partidos? Pues yo creo que ahorita han de estar como en el club de Tobi, ¿no? Vamos a reunirnos y a ver qué hacemos, ¿no? Es decir, primero tratando de digerir la noticia, ¿no? Pero bueno, en relación a cómo votó la gente, pues era un obvio que, como tú dices, ¿no? Aplanadora, ¿no? Porque por lo que haya sido, pero al final de cuentas las estadísticas no les favorece y habrá que pensar ellos en lo interno. Este, bueno, si tienen oportunidad de seguir, pues entonces estar viendo cómo trabajar para que en un futuro, este, pues en un futuro vuelvan a tener las simpatías de la gente, ¿no? Cuando menos las confianzas de sus propios seguidores. Por el silenario, sí. Exacto, exacto. Y si no, bueno, pues a lo mejor si desaparecen, pues por algo fue. Y mucho de esta situación también fue todas las pugnas y grillas internas que, bueno, al fin, pues que entes públicos, pues se ventilan a través de los medios y para nadie no es extraño todo lo que se da por llegar a las dirigencias internas. Y eso de nada les beneficia, ¿no? Como junto, junto con pegado, ¿no? Fue tanto lo interno como todo lo que, lo que no cumplieron y lo que no, este, ofrecieron, ¿no? A la ciudadanía. Hay quien sostiene y en muchas ocasiones se aplica que las crisis también son oportunidades, Leonardo. Sí, pero cuando la crisis es una de las otras, está cañón. Bueno, hemos dado cuenta aquí mismo, platicamos en otras ocasiones, cuando el PRD estaba en crisis en el Senado de la República. Lo recordarás, que todos sus senadores estaban renunciando para irse con Morena o con el PT. Lo comentamos aquí de la crisis del PRD. Hoy se cristaliza esa crisis cuando lo mandan con la última votación del primero de julio para con la chiquillada, a punto de no alcanzar ni el 3% de votación, pareciera que anda por ahí del 5%. En el caso del Partido de Acción Nacional, las grillas internas en donde quitaron a la candidata mejor posicionada en aquellos momentos, la única que encontró en las encuestas un punto de equilibrio para con el candidato de Morena, la quitan a Margarita Zavala y luego se apoderan del trono, se apoderan del mandato de la dirección del PAN. Entonces el joven Anaya, Ricardo Anaya Cortés, ¿verdad? Sí. Decide irse por la libre y hacer su grupo, mismo que hoy va a dar al segundo lugar, por cierto, no le fue tan mal al PAN, dentro de las pérdidas. Y en el caso, para el caso de otros partidos, pues ya ni qué decir. Digo, el Revolución Institucional, yo creo que es uno de los más perdedores, ¿eh? El PRI es el número uno que pierde, pero no hay que olvidar que cuando el ciudadano presidente decide que el presidente del Sen del PRI sea Enrique Reza... Ochoa. Ochoa. Enrique Ochoa. Pues no faltaron voces que dijeron que ni siquiera era del partido, que había renunciado alguna vez, que estuvo alguna vez en el partido y que renunció. Ochoa, después de darse cuenta de que vienen perdiendo, según las encuestas, en todo el país, antes de las elecciones, meten, quitan a Ochoa y meten a este René Juárez Cisneros. Juárez Cisneros ya no alcanza, ya no le da tiempo, pero hoy llega a la Cámara de Diputados, llegan los dos. Se hablaba de que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, 64 legislatura, iba a ser coordinada por Ochoa, Ochoa Reza, como se llama. Pero resulta que ahora que ya el PRI está perdiendo la fuerza, los diputados que ganaron dicen, no, no, no lo queremos. Están yéndose hacia el lado de René Juárez Cisneros para que sea el presidente. Por el momento. René Juárez Cisneros. Pero faltan otros personajes. Tuvo la dignidad de renunciar al PRI, a la jefatura del PRI y dejar a Claudia para continuar recogiendo los tepalcates. Sí, pero digo, si llega René Juárez y que tendrá todas sus cartas para poder pelear esa coordinación, pero son otros personajes también del Revolucionario Institucional que podían pelear esa coordinación. Ya es una cuestión de poder interna, una lucha que en el PRI y en Acción Nacional, y lo mismo será, yo creo, que en el PRD que hoy dice también que coincide en mucho de lo que está planteando López Obrador porque lo impulsó en diferentes momentos como fuerza política. Pero hoy día creo que, además de estar todavía como extraviados estas fuerzas políticas, ya no hablemos de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social, que si pierda o no el registro. Le fue bien a Movimiento Ciudadano. O Nueva Alianza, si pierda o no, digo, el verde. Bueno, el humanista, que en el caso de Morelos creo que apenas estará rescatándolo. Pero lo cierto es que las luchas internas que los llevaron, creo que a estos números, hoy día continúan registrándose. Y esto les pone en un escenario muy complicadón de aquí a diciembre, que si tienen chance de hacerlo, porque viene la... Esta Claudia Ruiz es temporal. Es para agosto del mes, del año que entra. Es temporal porque tiene que llamar a un proceso interno para la presidencia. Lo mismo que Acción Nacional. Entonces... Acción Nacional tiene todavía el conflicto más, porque el que nombra a los coordinadores parlamentarios es el presidente del partido. Sí, sí, sí. Y el presidente del partido está catalogado como el perdedor. Y regresamos causa y efecto. Tenemos más después de estos mensajes. De vuelta aquí con todos ustedes en causa y efecto a través de las señales del Instituto Morelense en radio y televisión. Irene Licona, Leonardo Valadez, su servidor, Guillermo Correa. Sí, bien, además de estos espacios, sabe que puede escucharnos, leernos, preguntarnos en diferentes medios, donde también colaboramos. Leonardo, recuérdanos dónde te pueden leer y ver. Para leer es en hombresdelpoder.com, causa y efecto. No hay que olvidar Expresiones Arte, un portal interesante en donde la columna causa y efecto también se publica. Irene, por favor. Sí, gracias, Memo. En www.puntoporpunto, la columna de cáncer, hablemos de cáncer sin miedo, semanalmente en mexicampo.com, en asturismo.com, y pues en el Facebook y en el icono. Bueno, ahí está. Además de causa y efecto, que semana con semana le estamos compartiendo todos estos diversos temas y lo que le ofrecemos en las redes sociales, bueno, en particular en el canal de YouTube, donde estamos de manera gradual subiendo los programas que transmitimos luego de sus estrenos. Bueno, nos quedamos en esto que ocurre con los partidos políticos. Luego de los resultados del primero de julio, Morena sin duda hoy día acapara prácticamente todo. Y la fuerza que pudieran tener o el fiel de la balanza que pudieran ser, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado, pero también en los estados, porque hay que recordar que siguen gobernando tanto Acción Nacional como Revolucionario Institucional y el mismo PRD, muchas entidades, ¿podrán ser ese punto de equilibrio de lo que se espera en el 2019? La oposición debe ser tal. El Partido Acción Nacional ha dicho que será oposición. Respetuosa, pero oposición al fin. Creo que el PAN se separa de sus aliados en la campaña electoral. El PRI obviamente sabe lo que es ser oposición, ya lo fue 12 años al inicio de este siglo. Y que no le sirvió de mucho. Lo que sí hay que decir que los que no van a estar muy convencidos son los gobernadores. El caso de Claudia Pavlovich en Sonora es notable, porque ella quiere protegerse hoy mismo mandando a sus huestes a que modifiquen leyes para darle más poder en Sonora. Y es que perdió también todo su Congreso prácticamente, ¿no? Sí, pero todavía no toma el poder. Hasta que Morena llegue al Congreso, yo creo que son tonterías lo que hace Claudia Pavlovich. Hay que recordar que fue senadora de la República y gente muy cercana al poderosísimo líder partidista, Manlio Fabio Beltrones. Al perder todo esto, los gobernadores van a querer protegerse. El caso de Claudia no es ajeno a ello, pero ya tiene encima, ¿cómo se dice en la antigüedad? La espada de Damocles. Ah, sí, 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 todavía. Todavía tiene el poder. Entonces, eso es lo que les va a costar tan digerir, que los que queden en determinado partido político van a tener mayoría de oposición en los congresos locales. Y se verá la capacidad de negociación de Morena con su mayoría. Exacto, ahora va a ser momento de hacer que se acepten nuevas legislaciones y todo, y teniendo ellos la mayoría, bueno, con todo y de que se unan los minoritarios, ahora sí que la oposición. Sí, 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 sí. Yo creo que con todo y todo no van a poder hacer lo que antiguamente se hacía, ¿no? Que nos unimos pan o cualquier otro para, nada más para frenar por frenar realmente, sin que hubiera una justificación, ¿no? Sí. Ahorita son, aunque sean oposición, siguen siendo muy poquitos, ¿no? Entonces, ahorita habrá que ver cómo va a legislar Morena. Y es muy importante esto que cita Leonardo, la postura de los gobernadores. Gobernadores que no sé si habrán de ceder muy fácilmente a estas adecuaciones de ahora tener un virrey, como les han llamado algunos colegas columnistas, ¿no? Articulistas, un subgobernador, ¿no? Que serán estos coordinadores estatales, cuando menos ese sea el supuesto, que enviará el presidente, el virtual presidente, ahora en lugar de los delegados. Serán los que controlen todos los programas sociales y todo esto. ¿Es momento que los gobernadores comiencen a fijar esas posturas? Es momento que Miguel Ángel Yunes Linares empiece a rezar. Insultó, agredió, innecesariamente en los medios de las redes sociales le dijo epítetos desagradables a López Obrador. Pero lo mismo el de Campeche, ¿eh? Pero el más notable y el más agudo fue... Lunes. Lunes, porque su hijo iba de candidato. Pierde la gubernatura, pierde el Congreso, pierde todo. Y con muchas cuentas pendientes en la Procuraduría. Sí, sí, sí. Pero ahí yo creo que la CONAO, con la que ya se reunió López Obrador, buscará la forma de, yo creo, recuperar el papel con el que nació. El problema de Yunes es que se va en unos meses. Sí. Y ya sin el poder... No, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Yo especifico, porque no debemos olvidar que una de las acusaciones al Duarte de Veracruz fue que apoyó a Morena para su crecimiento. Y a Duarte de Veracruz, Yunes lo hizo talco. Sí, sí, sí. Talco y poco más. Y ahora van sobre su esposa. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues que Yunes se va a enterar que no es su hijo el que gobierna. Que es lo que él llamaba oposición a la oposición que él le trató muy mal. Algo similar en Puebla, donde si bien gana, de acuerdo a los resultados de las autoridades electorales estatales, Marta Erika, esposa del anterior gobernador Rafael Moreno Valle, para Acción Nacional, pues aún López Obrador dice, nuestro reconocimiento es para quien compitió bajo nuestras siglas, hasta que no ocurra lo contrario, y de mantenerse ese resultado con Marta Erika, la relación creo que también estaría complicada. Sí, Memo, pero sabes ella, desde cuando ya le dan su virtual triunfo, ella dijo, bueno, yo aspiro a que se limen las perezas, y que bueno, que yo voy a gobernar, bueno, el mismo discurso que maneja todo mundo, pero en determinado momento yo creo que sí le conviene a la oposición, pues acoplarse o tratar de llevar la fiesta en paz, que ir contra la corriente, porque no nada más es ella, sino es todo, ahora sí que todo el país como movimiento fuerte, entonces, pues por el bien de los ciudadanos, más una actitud conciliadora, y ella dice, bueno, pues no me quiero confrontar con nadie, no quiero que siga esa, que ese sea el clima, para gobernar, y yo creo va a ser la diferencia. Bueno, interesante, vamos a ver qué sucede, muchos gobernadores en septiembre estarían asumiendo la responsabilidad, junto con ayuntamientos, hay que esperar qué sucede con los cabildos, con los congresos locales, y de lo cual estaremos dando seguimiento. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Causa y Efecto. Continuamos aquí en Causa y Efecto, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, además de las cuentas oficiales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el Twitter y en el Facebook, las cuentas de quienes aquí estamos frente a ustedes en las cámaras. Bueno, ¿qué va a pasar con, ya nos han dicho, van a desaparecer las delegaciones federales, cuando llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República? Se están nombrando a coordinadores estatales, coordinadores regionales, que sabrán hacer cargo de, que son los programas sociales, de cómo manejar el gobierno federal para con los estados, dicen que serán las sombras de los gobernadores, qué tanto se les acotará, pero una de las grandes preguntas es, ¿alcanzará el presupuesto para todos los programas que se han anunciado, todas las acciones, los analistas económicos y financieros que saben mucho más que su servidor, y no sé si de con ustedes, como que no les cuadran todavía las cuentas, de dónde se va a sufragar todo lo que se prometió en campaña, Leonardo. Yo quiero abonar en favor de la decisión de eliminar a los delegados. Te voy a hacer una pregunta, Memo. Estuvimos en crisis hace algunos meses cuando el socavón, una construcción de empresas privadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo fui a reportear aquí. ¿Alguna vez se te ocurrió buscar al delegado de comunicaciones? Este, sí, es director, era director. El delegado, el delegado, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones. Yo fui y no lo encontré. Bueno. Nunca lo encontré. Cada que venía yo pasaba a buscarlo. Era un director, es que no tenía calidad de delegado, sino lo nombran como director general del centro, pero era alguien que vivía en la Ciudad de México y venía, creo, dos o tres, tres veces a la semana a las oficinas. Los delegados dan una especie de virreinato, dicen ahora, por el supersecretario que va a haber, tomando en consideración a Delfina Gómez al Estado de México. Oh, bueno. Sí, bueno. Pero a la gente de a pie hay que preguntarle de vuelta, ¿estás de acuerdo en pagar a 20 delegados el salario en donde López Obrador se lo va a pagar a uno solo? Pero además, no solo eso, sino que el salario que percibían estos, ahora es a la mitad del que recibe este, pues hay un ahorro sustantivo. Y lo demás, yo no me alarmaría si fuera el gobernador. Y no lo haría porque entonces ya no tengo 20 virreyes chiquitos. Voy a dialogar con uno solo. Y la verdad, sí hay delegados que trabajan. Yo recuerdo al jefe de Sedagro en Hidalgo, creo que ya con Omar o con Francisco, el anterior gobernador de Hidalgo. Yo me lo recuerdo porque un día llegó y me saludó muy efusivo porque me veía en las cámaras, en la Secretaría de Zagarpa. Y me abraza, me apapacha, me dice, Leonardo, qué gusto encontrarte. Y entonces se va y me dice un ayudante de la delegada, y se acaba de echarse una enemiga encima, ¿eh? Digo, ¿por qué? Porque la delegada no puede ver al titular de Sedagro. Vamos, había divorcio entre los delegados y los funcionarios del gobierno. Yo creo que el gobernador se va a poner de acuerdo con alguien y entonces vamos a llevar los recursos. Vamos a aterrizar los recursos donde hacen falta. ¿De qué me sirve a mí, Estado, empresa? Que reciba el dueño de la poderosísima compañía empacadora los recursos del campo, si el campesino no los tiene, si el campesino anda con, si acaso, con sus bueyes. Si no, pues como Dios le dé a entender. Yo estuve en China y en China la gran preocupación de la gente era que el campesino real fuera el apoyado. Punto. Lo mismo va a ser en el sector educativo, en el sector infraestructura. Yo creo que no tendrán mayor problema aquellos gobiernos que emanen de la misma coalición fuerza política de la que puso a López Obrador donde está. Bueno, López Obrador llegó por él, no por otra cosa. No, todos llegaron por él. Y, pero va a ser muy complicado para los demás. Caso específico donde yo creo no van a tener mayor problema es en la Ciudad de México, ¿no? Hoy día que estarán estrenando ahora alcaldes, ¿no? Aunque vienen también de diferentes fuerzas políticas en la capital del país. Claudia Sheinbaum creo tendrá las cosas un poco más planchadas. Sí, Memo, por supuesto, pues habrá que hacer también modificaciones. Por ahí se habla también de la desaparición de ciertas secretarías. Pero lo cierto es que ella como tal no ha anunciado sus puntos, ¿no?, de qué es lo que procede. Pero cuando menos, pues que aterrice, que vaya aterrizando lo que ya, o las promesas, ¿no?, que se hicieron y cómo se va a, en un futuro ya se va a ver cómo van a hacer. Que quite las fotomultas. Ah, eso que es. Fue uno de sus compromisos. Yo creo que con eso se va, la ciudadanía va a estar contenta con ella. No es pronto, pero hay mucha esperanza de la gente, de que pueda ir trabajando, no sé, lo que es cuestión de seguridad, delincuencia. Y más aún porque sigue siendo la Ciudad de México la sede de los tres poderes y de los grandes proyectos de infraestructura, muy cercano qué va a pasar con el aeropuerto, ¿no?, de la Ciudad de México. Creo, y por eso dirijo allá el reflector, que la capital del país será, creo, un punto de referencia de donde finalmente López Obrador puede partir de muchas de sus acciones. Sí, por supuesto. Como bien dices, ahí está representado, pues muchas de las acciones se cristalizan ahí, la gente está observando cómo se desarrolla la ciudad, qué funciona, qué no funciona, y que muchas cosas, al final de cuentas, aunque descentralicen dependencias y demás, muchas cosas tienen que ver con la Ciudad de México, ¿no? Sí. Aspectos culturales, de educación, de deportes. Entonces habrá que ver cómo eficientar recursos y cómo la gente, pues, irla ayudando en la medida de lo posible. Sí, porque la salida de las sedes de las secretarías a otros estados, como también se prevé, mandar a turismo al sureste, mandar a Zagarpa al norte, allá por los rumbos de Sinaloa, y así por el estilo, no le resta importancia a la capital del país. Pero sí que va a pasar con todo el personal que está acostumbrado, vive en la Ciudad de México porque allá están estas secretarías, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tampoco también se van a trasladar allá? Estamos hablando de una cuestión real, pero ya la hemos vivido. Yo suelto la carcajada cuando dicen, ¿qué vamos a pasar? ¿Y Guerrero qué va a hacer? ¿Guerrero? ¿Por qué? Pues Guerrero tiene Chilpancingo. Chilpancingo es la capital del estado. ¿Y dónde despacha el gobernador? En Acapulco. En Acapulco tiene toda la infraestructura para despachar. No él, ya desde los anteriores. No Héctor Astudillo. Ya los anteriores despachaban en Acapulco. En Xochimilco quedarían la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque tiene sus canales, diría que él. No, pues en Veracruz, en Mazatlán, en una zona donde tenga que ver. Esteban Moctezuma se va a Puebla el día primero. Pues hay que empezar por algo, aunque se rían de él. ¿Por qué? Porque ya no se vale que todo el poder lo tenga en una sola zona del país. El sureste necesita desarrollo. El norte necesita equilibrios. Yo estoy a favor, y no hoy, hace 40, 50 años, de que las secretarías de Estado salgan a las zonas que le son con naturales. Bueno, vamos a seguir con estos temas. Muchas gracias, Irene. Gracias, Memo. Gracias, Leonardo. ¿Ya? Ya estuvo. Por hoy es todo aquí en Causa y Efecto. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!